Es un tema que me llora, pero... ¡Ah, es lindo! ¡Ah, no se ve! ¡No, no, polipón! ¡Ah, no, polipón! ¡No se ve en que no moriré! ¡No voy a conseguir olvidar! te dejo y olvidar ¡Taclar! ¡Ahhh, no, polipón! ¡No voy a que no moriré! ¡Arite arkm часión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!